Susana, la vi por adentro en la tele, a ver, si engancho de acá A ver, sí, ah no, a ver, sí, ahí está Susana con mecha Mira ¡Suuu, mi pida! Mira, la tengo de saquita, ay perdón A ver, acá con Sus, mi amada Sus, no puedo creer, alfombra roja yo acá Mecha, tremendo, qué buen backstage, siempre bien ubicada A ver, ¿por dónde entra? ¿Entra por acá? Se desesperan los fotógrafos con Susana La guan La gente le grita, mecha, mecha, como si fuese Susana Ahí entró Viva, como corresponde Yo acá No, pero me voy a tocar en la puerta y sacaban con... Que se haga ella Me voy a tocar en la puerta y sacaban con... Estamos a nuestro con la Real Academia de ociberos Gracias hermano ¿Entra por aquí si te ha ido un par de equipos que te ha ido o un punto? Y ahí ¿Sí? Tengok, pí bree Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.